A esta hora se lleva a cabo la acostumbrada rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela. En el lugar se encuentra nuestra compañera Melanie Castillo. Buenas tardes, Melanie. Muchísimas gracias, Marilyn. Así es la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahí inicia su acostumbrada rueda de prensa. Escuchemos. Muy buenas tardes. Saludamos desde aquí, desde la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, reunido en su actividad semanal, revisando los planes, las propuestas, revisando lo que hemos venido haciendo para corregir cualquier detalle y revisar todo el tema de la agenda de la semana. Esta semana el presidente recibió al ministro de Energía y Minas de Argelia, al canciller de Rusia, que estuvo por acá, al canciller de Rusia, Laró, al de Turquille. Recibió nuevos embajadores de Brasil, Kuwait, Guyana, Serbia, Zimbabue, Filipinas y Noruega. Estuvo en el décimo aniversario con el Mazo Dando, diez añitos. Jornada producción nacional desde Apure, se fue desde Apure, para Apure, allá con los productores. Y luego, pasando por San Fernando, se encontró con el pueblo en la calle, desbordado el pueblo de San Fernando, ante la presencia del compañero presidente Nicolás Maduro, los hermanos motorizados. Les mando un saludo aquí a mis ahijados motorizados allá de San Fernando de Apure. Son unos campeones, eso tú le dices, y se vienen para Caracas de una vez. Los lanceros de nueva época, los lanceros de nueva época. Estuvimos en el estado Táchira, en el quinto aniversario de la batalla de los puentes, no pudimos, pues, evadir una invitación de Freddy. Y nos fuimos allá a San Cristóbal, no, a San Antonio, al lugar de los acontecimientos. ¿Por qué la derecha no celebra esos días, vale? Si ellos intentaron. Porque el problema es que ellos no celebren sus derrotas, pero es que tampoco aprenden de sus derrotas. Tampoco aprenden de sus derrotas. Hoy veíamos una declaración de ayer, creo que fue una declaración de Diego Arria. No, vale, eso queda es pena. Pena, pues. Le termina echándole la culpa a Toy Story, una cosa que ya nosotros sabíamos. Pero además asume con total desvergüenza que los culpables del desastre de la oposición son los gringos, que son los jefes, pues. Es lo que él reconoce, que quien los manda a ellos son los gringos. Pero que lo hicieron mal. Incluido a él lo mandan. Incluido a él lo mandan. Porque bastante que él alabó y señaló lo positivo, que el gobierno norteamericano nombrara en Venezuela un presidente a su medida. Según el antojo del momento. Estuvimos en la batalla de los puentes, nosotros sí celebramos. ¿Cómo se llama? Sonia. Sonia Correa, ¿verdad? Sonia Correa. Sonia Correa, dio su testimonio, una mujer valiente. Estaba preñada, siete meses y un poquito. El 23, 23 no esos días, porque el que crea que eso solo fue el 23, no está viendo la película que es. Eso es una serie de eventos. Nosotros estuvimos allá el 11 de febrero, se fue la dirección nacional. Y nos reunimos en la sede del CENIAC. Fue la reunión del partido. Y de ahí, de esas ideas extraordinarias de Freddy Bernal, nos fuimos a una marcha en Ureña. Amenazados por los paramilitares, ¿verdad? Claro, amenazados por los paramilitares. Tiraron panfletos en la calle, que si caminábamos iban contra nosotros. Y nos fuimos para Ureña, caminamos junto al pueblo. Estuvimos ahí, ese día, la dirección nacional de nuestro partido. Y luego los días previos, el 22 de febrero, que es la historia de nuestra querida Sonia, que, bueno, todo el plan consistía en que la gente que ellos lograran sumar, donde tenían el concierto, con esa gente iban a pasar a Venezuela. Llegaba allí el malandro mayor, Juanito Limaña, y les decía, vámonos para Venezuela. Y bueno, una guerra de pueblo contra pueblo, pues. Afortunadamente, gracias al trabajo de Sonia, gracias al trabajo de la militancia revolucionaria, Juanito Limaña tenía que llegar a una hora, y llegó cinco horas después. Ya había terminado el concierto, y se les quedó frío, fría la cerveza a Piñera, que en paz descanse, bueno, no sabemos, a Duque, a Almagro, a Don, ¿cómo se llama? Acto González, del de Paraguay, al Secretario de Estado, a, ¿cómo se llama este señor? A, ¿cuál es el que me parece a Gárgamel? A Helio Abrams. A todos. Y, terminó Juanito Limaña, pasando con sus panas los rastrojos, por los caminos verdes, lo montaron en un avión, en un helicóptero de la policía colombiana, por si alguien tenía dudas de la complicidad de Duque, en todo lo que estaba ocurriendo, todo lo que se intentó contra nuestro país, y, cuando llegó, ya era tarde. Ya era tarde. Luego, pues, pusieron eso para el día siguiente, que la ayuda humanitaria entra sí o sí, recuerdan, ¿verdad? Y que era ayuda humanitaria, ellos mismos le metieron candela a los camiones, y en los camiones lo que había era clavos y otras cosas. Pero era ayuda humanitaria, mentira, era un plan de invasión contra nuestro país, y mujeres valientes como Sonia. Sonia preñada, su mamá le dijo, hija, no vayas, tú no puedes. Y ella lo que le dijo fue, mamá, déjame luchar. Y se fue para su frente de batalla, pero ¿cuántas Sonia había, Freddy? Sonia, el pueblo, pues. ¿Cuántas Sonia y Sonios había ahí? Pueblo, valiente, entregado. Y fuimos nosotros, porque nosotros sí celebramos nuestras victorias. Y cuando nos derrotan, aprendemos de las derrotas. Eso bicho no, ni celebran ni aprenden. Van bien, ¿oyeron? Sigan así. Hicimos esta semana, tuvimos la juramentación de las UPAs allá en Monaga, un acto extraordinario. 1.416 comunidades, que significan 1.416 unidades populares para la paz. Juramentadas, ya estaban cada una de ellas, cada sector con su estandarte, con una chupeta allí bien hecha del sector. Cada uno con su equipo, incluidos los motorizados y las motorizadas, porque también las mujeres son motorizadas. Organización popular, organización popular, para evitar que la derecha se apodere de las calles de Venezuela con violencia. Organización popular. UPAs, furia bolivariana. Furia bolivariana, UPAs. Componente. Y seguimos haciendo ejercicio de movilización, seguimos haciendo ejercicio de organización, de entrenamiento y de formación de nuestra gente. No van a volver a traer la violencia a Venezuela. Ellos tratan de tapar su fracaso, el desastre en el que están con violencia y quieren la foto. Y quieren la foto. ¿Para qué? Para irse por el mundo a decir que la revolución bolivariana no nos deja incendiar las calles. Ahí salió, allá en el estado de Sucre, un señor, yo recuerdo, fue diputado en algún momento, un José Gregorio Contreras. ¿Verdad que fue diputado? Claro. Fue diputado por el estado de Sucre, ahora anda viendo a ver qué levanta de dinero. Era de eco, ¿verdad? En ese momento. Era de eco, pero como ahí se perdió toda la ideología y todo. Ahora anda ensayonado, los espíritus de la ensayona, pagándole unos motorizados para que generaran violencia, para que generaran algún tipo de disturbios. Yo les digo a mis hermanos motorizados, yo también fui motorizado, anduve en moto bastante, no caigan en ese cuéntico, los van a dejar solos. Dejaron solos los oficiales que llevaron para allá para el 23 de febrero. Han dejado solos a todos los que salen por ahí inventando, los dejan solos, más nunca se acuerdan de ellos. No hay respuesta ni solidaridad, los van a dejar solos, nadie los va a defender y la justicia va a tener que actuar. Y está actuando. Se quieren tapar los fracasos con violencia. No se lo vamos a permitir, por eso las UPAJ cobran una fuerza, cobran en este momento una gran importancia en la organización popular. UPAJ, furia bolivariana. Furia bolivariana, UPAJ, agarradito de la mano. Acción, organización y acción. Mañana martes, 27 de febrero, 35 años del Caracaso. Se dice rápido. Los jóvenes, los más jóvenes, busquen, infórmense, las causas del Caracaso. El origen, la razón del Caracaso. Y por qué lo primero que salió en la prensa, en la prensa, toda la prensa, escrita, radio y televisión, decían saqueos en Caracas. Llamaron al pueblo de una vez en saqueadores, fue lo que le pusieron al pueblo. Nunca reivindicaron al pueblo en el derecho que tenían, según esta constitución. Y así lo dijo el comandante Chávez, y es para estudiarlo. El comandante Chávez dijo que el 27 de febrero se activó de manera automática el poder constituyente originario. El pueblo no tenía más nada que hacer y se activó. Se activó el 27 y 28 de febrero. Ah, y los grandes medios, saqueos, disturbios, más de... Me cuenta Pérez, contó, no me contó a mí, contó en un sitio, Perejiza. Perejiza, compañero de mi comandante Chávez, ¿verdad? Que él era ayudante del ministro en ese momento. Y tenían una cartelera, y cuando llegaron a 3.600 muertos registrados, no siguieron anotando. No siguieron anotando, y no fue el último día. Masacraron al pueblo. Por eso es la importancia de que los jóvenes conozcan la historia, porque eso no se repita más nunca. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, gobiernos desnaturalizados en su esencia, expusieron al pueblo y llevaron al pueblo a una masacre. Y al final el culpable fue el pueblo. Culpable, la culpa se le echaron al pueblo. Bueno, el fortalecimiento, una introducción del fortalecimiento de toda la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya tenemos hasta el 10, pronto Pedro se reunirá por la vía de... Veo conferencia para informar, ya todos tienen hasta el 10 de marzo, ¿verdad? 10 de marzo, para presentar la propuesta a nivel de calles, de comunidades, estructuras intermedias, para las batallas que vienen. Porque nosotros vamos a batallas y vamos a victorias. Sumado al partido, toda Venezuela, las consultas, debates y acción de las 7 transformaciones, manera activa, sumado al 1x10, bricomiles, y grandes misiones de nueva generación, que el presidente ha activado, la de los jóvenes, la de la cultura, las mujeres, y ahora viene la misión ciencia, está en la ruta, la gran misión ciencia. Y el partido, en cada una de esas actividades, forma parte fundamental. Y ayer fue el décimo aniversario de Jóvenes del Barrio, organización creada en revolución que agrupa, pues, a los jóvenes de los sectores populares en sus distintas formas de manifestarse. Una, 10 años de trabajo voluntario, pero 10 años de trabajo con resultado, con resultado. Bueno, así estamos, pues. Hoy es 24, ¿ya? 26, 26. Hoy es 26, el día 29, 29 de febrero. Se cumplen 20 años, 20 años del discurso histórico del comandante Chávez, allá en el Jardín Botánico. El día 29, la Fuerza Revolucionaria nos vamos a reunir aquí en Caracas, para recordar esa fecha. Una gran manifestación con marcha, y una gran concentración, para recordar esa fecha de hace 29 años, donde el comandante Chávez, de manera clara, sin ningún tipo de... de, mejor dicho, clara, transparente, sin ninguna duda, expresó su posición política, y la posición política del gobierno venezolano es ser total y absolutamente antiimperialista. 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 Y de allí, pues, todos los ataques a Venezuela. Todos los ataques a Venezuela. Pero una revolución, para que sea una revolución, de verdad, en algún momento tiene que chocar con el imperialismo. Así ha sido históricamente. Y nosotros tenemos ya bastante tiempo chocando, y hemos sobrevivido, y seguiremos sobreviviendo gracias a la conciencia de un pueblo. Si hay alguna pregunta, les agradezco. Saludos, buenas tardes. Iniciamos el ciclo de preguntas con Melanie Castillo, por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes a los miembros de la Dirección Nacional. La primera pregunta, Ramos Alú, en la Internacional Socialista, exigió elecciones libres y el apoyo de aliados. ¿Qué respuesta da el Partido Socialista Unido de Venezuela, y qué visión, teniendo en cuenta que además se firmó un acuerdo por unanimidad, respaldando estas exigencias? También la número dos, la plataforma unitaria, de no firmar la propuesta que se haya generado sobre el calendario electoral. Esto se puede calificar como un desconocimiento, o cree que habrá algún hecho de desestabilización que se han realizado en años anteriores. Y la tercera, la dirigente de 20 Venezuela, a pesar de la ratificación de su inhabilitación, ella dice que está en gira nacional, y que nadie se puede oponer a que ella escuche las solicitudes del pueblo. ¿Esto puede considerarse como una insistencia de hacer campaña y de no lograrlo alguna agenda violenta, oculta, tendrá? Gracias. Melanie, se salvó el socialismo. Gracias a la presencia de Ramos Alú en la Internacional Socialista. No fue solo, se llevó a, ¿cómo se llama la gente de un nuevo tiempo? Sabes que lo sustantivo para ellos no es ese acuerdo del tema electoral, ¿no? Porque eso es lo que está escrito. Están retardados, más bien ellos. Eso es lo que está en el acuerdo de Barbados, ¿ah? Ellos lo que llevaron para allá fue que se rasparan a Voluntad Popular. Porque se puso al extremo, a la derecha, según ellos. Según ellos, porque ellos reivindican su carácter de izquierda, pues, de socialista. Lo cual a nosotros nos alegra. Nos alegra muchísimo esa posición de Ramos Alú. Y lograron, fíjate, la expulsión de Voluntad Popular, que también era socialista. Y nosotros pensando que Voluntad Popular era de derecha, ¿vale? ¿Ah? Fascista, no, ¿vale? Eran socialistas hasta hace poco. Hasta hace poco. Y gracias a Ramos Alú, mira lo que se ha logrado. A Ramos Alú y la gente de Rosales allá en España. ¿En España qué están, verdad? En España, no, es un logro extraordinario. Yo me contento en lo personal. Y les doy las gracias a Ramos Alú. Sí, hermano, camarada, pues. Camarada, camarada. Esperando que venga para un abrazo grande. Y darle las gracias y hacerle un reconocimiento al PSU, ¿verdad? Por el esfuerzo. Qué hipócritas son. Nosotros no ellos. Ustedes no. Miren, esa gente vive matándose. Entonces, llevan su problema. Ya no es el problema, no es aquí en Venezuela. Se lo llevaron para España. No les da pena, vato. No les da pena. Expulsen a esto que nos hacen daño. Todo eso tiene que ver con plata, Melanie. Lo que se robó Leopoldo López. Lo que se robó Juan Guaidó. Fíjate que sale el señor, este, Diego Arria, diciendo que todos los recursos lo administraron ellos con Toy Story. ¿Cómo se me conoce? ¿Cuál es el nombre de ese señor que yo lo llamé de tanto cariño Toy Story? James Story. Toy Story. Yo lo dije, ese es el mayor pillo de todo. De toda la plata le pasaba por las manos de él. O lo dijimos con tiempo. Entonces, es un tema de plata, de plata. Me enteré que recibiste tanto y te quedaste con tanto. Así viven todos ellos, fuera de Venezuela, como unos magnates. Con el dinero que les robaron a los venezolanos y a las venezolanas. Si la Puno... Yo creo que más bien es un desconocimiento de los acuerdos de Barbados. Primero recuerda que ellos dijeron que no iban a ninguna reunión. Después, de repente, se presentaron en la asamblea con Jorge. Allá en la asamblea, no, en la reunión que convocó Jorge. Y uno dice, Dios mío, ¿por qué esta gente habla para adelante y para atrás? Se sentaron. De ahí salieron con unas declaraciones más chimbas y con Gerardo Obley saliendo para Estados Unidos. Me imagino que le llamaron la atención. Que vayan o no vayan a estas alturas. Mira, ellos llamaron la atención la vez pasada. ¿Qué afectó eso a Venezuela? En nada. Más los afecta a ellos, creo. Credibilidad no tienen, así que no tienen mucho que perder. Y con respecto a esa gira nacional, mira, lo decía antes, que ellos quieren ocultar su fracaso con violencia. Entonces, para ellos es un fracaso más ir a un Estado y que todo surja como ellos no pensaban que iba a ocurrir. Me explico en paz. Nosotros no vamos a caer en las provocaciones de ellos. Meten, cargan unos autobuses para arriba y para abajo. Les pagan a unos motorizados. Gente paga para las marchas, para que genere violencia. Los motorizados confiesan. Confiesan, sin truco ni maña, confiesan quién les pagó y para qué le pagaron y para qué le pagaron. Ese es el plan de ellos, la violencia. Porque él sabe que no va. No hay ni una sola posibilidad, ni una sola posibilidad, que esa persona vaya a participar en las elecciones presidenciales como candidato. Ni una sola. No solo en esta, según la resolución del TCJ, en las próximas tampoco. Son como cuántos, hasta el año 37, no, 32 es capriles. Hasta el año 37. Ni en las que vienen, ni en las que vienen. Entonces, todos son pataletas de niños consentidos de su casa, ¿ves? Grandes líderes. ¿Líderes de qué? De nada, en verdad. Les auguro pronto cansancio. La gente ya está cansada de eso. Por eso del Partido Socialista Unido de Venezuela llamamos a sumar, a incorporarnos, a que este país siga por el camino de la paz, de la tranquilidad, del progreso. De que el pueblo pueda tener proyectos y planes y pueda consolidar. ¿Cómo se logra eso? Con el trabajo. Ahora, ellos tienen ya 10 años intentando derrocar a este gobierno, pero tienen 25 años tratando de derrocar a la Revolución Bolivariana. Resultado, no han podido. Ya Diego Arria dijo que su jefe, los que mandaban, los gringos, habían dirigido mal la operación. Bueno, algo es algo, pues. Algo es algo. Gracias, Melo. La segunda pregunta la realiza Ilene González por Canal I. Buenas tardes a todos los miembros del partido. Sobre la decisión que tomó la Internacional Socialista, John Goicocha se pronunció y expresó que de mejores lugares lo han votado. ¿Qué decir al respecto? Por otro lado, el dirigente político Antonio E. Carri manifestó que la crisis económica es responsabilidad del gobierno del expresidente Hugo Chávez y del actual mandatario Nicolás Maduro, esto a su juicio por la dependencia del petróleo. ¿Qué decir al respecto de estas afirmaciones? Y por último, María Corina Machado ha manifestado que el gobierno nacional desea plantear una ruta electoral fraudulenta. A su juicio esto atenta contra los derechos de los venezolanos y los acuerdos firmados en Barbados. ¿Qué decir al respecto cuando se ha realizado un gran diálogo nacional donde además han participado sectores de la oposición? Esto para crear propuestas de cara a las elecciones presidenciales. Gracias. Gracias, Elena. Bueno, si ese era un mal lugar, ¿por qué él estaba ahí? ¿Por qué no se había ido antes? ¿O por qué no se habían ido antes? ¿Los echaron simplemente eso? Ahora, sin duda es un mal lugar. Si está Ramos Alú es un mal lugar. Eso es un indicativo de algo que no funciona, donde puede estar Ramos Alú. La Internacional Socialista, que la Internacional Socialista tenga partidos como Voluntad Popular y no se den cuenta ellos, sino que tenga que ir desde aquí de Venezuela a una delegación encabezada por Ramos Alú, Luis Florido y otros, a decirles allá que Voluntad Popular no era socialista, sino que derecha, que los socialistas son ellos. Los socialistas son ellos. Hablan muy mal de esa organización. Muy mal. Muy mal. Y Goicochea, ¿por qué no se fue antes? Porque uno también tiene que darse cuenta, ¿eh? Dónde puede estar y dónde no puede estar. En verdad, en verdad es esa sociedad descompuesta de la oposición venezolana. Que no haya en dónde figurar. No haya en dónde figurar. Carri. Carri lo que anda buscando de pantalla, que lo nombremos nosotros en esta rueda de prensa. Tú preguntas quién es Carri en Venezuela, nadie sabe. Pregunta en Ciudad Bolívar, si conocen a Carri, no lo conocen. Si preguntan en el estado de Aragua, que está ahí mismo, si conocen a Carri, no saben quién es. La próxima semana me voy a traer una foto para que lo vean bien, para el partido, para que sepan quién es. Es intrascendente lo que diga Carri. Porque lo que quiere es de alguna manera ponerse en la palestra, que lo nombremos, ¿ves? Que lo nombremos. Bueno, su papá creo que era embajador de Nárea, ¿no era embajador de Nárea, es su papá? Pregúntale a su papá, seguro su papá sí tiene la respuesta, para no darle yo. Con respecto a María Corina. Mira, cuando una persona llega con su arrogancia, su complejo de superioridad y dice, aquí no puede haber elecciones sin mí. Y cualquier cosa que se haga sin ella, ya ella la va a calificar de mal. Ahora, en Venezuela, en Venezuela, en este país, va a haber elecciones en este año, porque así lo establece nuestra Constitución. ¿Cuándo? Lo tiene que fijar el CNE. Hay un grupo de partidos, un grupo de partidos que han asistido a reuniones, 43 organizaciones, ¿verdad Pedro? 43. 43 organizaciones políticas. Hay 95 porciones. No, y ellos fueron después también, ellos se sumaron. Esos son los de la PUC y la gente de ellas también, partidos que la apoyan a ellas, pues. Fueron y propusieron fechas. Hay fechas abiertas desde marzo hasta diciembre. Es más, hay algunos que dicen que no hagan elecciones. Porque en Venezuela no están dadas las condiciones para hacer una elección mientras esté sometida a... A sanciones y bloqueos. Porque esas nunca serían unas elecciones libres mientras Estados Unidos esté presionando. Lo cual es cierto. Una gran verdad. Pero nosotros hemos demostrado que aún con la presión de Estados Unidos, este pueblo se crece. Y bueno, se hacen eventos que Estados Unidos no quisiera que ocurriera en Venezuela. Que esta señora en su enfermiza posición de complejo de superioridad, diga que lo que ella no haga es tramposo. Bueno, vea, el que quiera saber cómo actúan ellos, vean lo que hizo Súmate en la primaria. Ahí está el resultado de cómo ellos hacen las cosas. Que 600 mil votos lo transformaron primero en 2 millones, después en 3 millones. Y yo no sé cuánto irán a seguir sumando. Parece que todavía están votando. Por eso ellos son muy inteligentes, vean. Lo cierto, Ilena, es que aquí va a haber elecciones este año. Y puedo garantizarte que esa señora no será parte como candidata de las elecciones. Y hay una decisión. Como dicen los abogados, cosa juzgada. Cosa juzgada. Y no hay más nada que discutir. Cosa juzgada. No es que vaya a llorar al Valle porque en el Valle no la quieren, no, no. Que se vaya a llorar para otro lado, para el country club será. Pero aquí no. Aquí va a haber elecciones sin ella. Y va a haber elecciones y este pueblo va a participar y va a elegir al nuevo presidente de Venezuela. O al mismo presidente de Venezuela como les parezca. Nosotros apostamos a que sea el mismo presidente de Venezuela. Desde el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ellos tendrán sus acciones. 43 partidos políticos. Se van a encerrar lo que esta señora diga. Los llevan. Mira, son los mismos y las mismas. Se asoman al barranco y se lanzan. Dicen, lánzase por el barranco, pero ninguno de ellos se lanza. Ellos quedan arriba. Para seguir lanzando incautos más adelante. Es lo que han hecho en estos 25 años. Uno pudiera pensar, si yo fuese opositor, yo estaría pensando que María Corina trabaja para el gobierno. Claro, nunca le pasa nada. Yo pudiera pensar que Capribe trabaja para el gobierno. Yo pudiera pensar que Ramos Alú trabaja para el gobierno, aunque hay más evidencias ahí, ¿no? Socialistas. Si yo fuese un opositor normal. ¿Por qué ellos no le dan espacio a más nadie? Ah, porque trabajan con nosotros. Gracias, Elena. La tercera y última pregunta la realiza Fabiana Márquez por la agencia Venezuela News. Buenas tardes a todos. Quisiera conocer cuál es su opinión sobre que ahora las conversaciones entre el gobierno y la plataforma unitaria se realicen únicamente en Venezuela. ¿Y cómo cree usted que pueda reaccionar ese sector de la oposición? También quisiera saber su postura sobre los llamados que han hecho Iván Duque, Patricia Bullrich, Marco Rubio a la administración Biden para reimponer sanciones a Venezuela. Muchas gracias. Gracias, Fabiana. Mira, es que lo lógico es que esas conversaciones se hicieran aquí. Se aceptó el apoyo de algunos países que podían ser acompañantes, facilitadores, ¿no? Porque, no por nosotros, sino por la gente de la oposición. Porque, ¿quién es el único que se ha parado en Venezuela en todas estas tormentas de los últimos 10, 12 años a llamar al diálogo? ¿El presidente? ¿A quién lo ha invitado el presidente a hablar? ¿Los ha llevado hasta el Palacio? ¿Alguno? Esperanzados de que van a volver a entrar al Palacio. ¿Será si Nicolás los vuelve a convocar una reunión? ¿Pero a cuántos ha convocado al presidente el diálogo? A ellos les duele mucho, personajes como Tomás Guanipo, porque eso les permite ir para México, y tú sabes, viajar. Hacer reuniones en otros lugares. Pero deberían hacer aquí en Venezuela, ¿verdad? ¿Ah? Claro, les pagan sus viáticos. Pagan sus viáticos, pues. Y van, y disfrutan, van para la playa en Cancún. Aprovechan la reunión, es dos días. Y ellos se quedan una semana. No, no conseguí pasaje. Es una gente, es una gente que, que es difícil entenderlos. Con razón, Jorge, pues. Con toda su sapiencia, su experiencia como psiquiatra, eso lo ha ayudado a entenderlos. Y, fíjate, hasta hace poco ellos dijeron, no, no nos vamos a aceptar, dieron hasta una rueda de prensa, que no se iban a sentar con ese montón de partidos, y después se sentaron. ¿Qué? ¿Quién los obligó? ¿Quién los llamó? Ahora, esas reuniones se van a seguir haciendo, estén ellos o no estén ellos. Porque aquí hay una Venezuela distinta a ellos y a ellas. Una Venezuela que anda en la calle, que no se cae a cobas. Y una Venezuela que cada día pareciera que se distancia más del control que le tenía el gobierno de los Estados Unidos a Venezuela. Pareciera que se distancia. Y uno lo dice porque ya le han quitado en Estados Unidos la visa a un grupo de dirigentes políticos de la oposición. A varios de ellos, la visa, sí. Los han sancionado, perdón. Los han sancionado, hay varios de ellos. Bernabé está sancionado y yo no sabía. Bernabé Gutiérrez, a uno lo agarraron, lo metieron en un cuartico y tuvo como dos días allá que metieron en un cuartico para que lo soltaran. Bueno, nosotros tenemos dirigentes nuestros que ya ellos perdonaron como a Freddy Bernal. Le dio su perdón. Mira, Biden estableció un mecanismo que es la negociación directa con el gobierno del presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, les guste a Marco Rubio, les guste a Iván Duque, les guste a quien sea, se llama Nicolás Maduro Moro. Es un mecanismo. Y va a seguir con conversaciones. Cambiaron ahorita a Juan González, que por cierto le están echando la culpa de todo a Juan González. Y están poniendo a otro, que lo pongan. Que lo pongan. Pero una conversación ya directa. ¿Vendrán nuevas sanciones? Bueno, eso es el problema ya de ellos, porque nosotros no tenemos... No depende de nosotros, ve. Fabiana, eso no depende de nosotros. No depende de nosotros. Es una decisión del gobierno de los Estados Unidos. De quienes mandan allá. Pero uno ve tantos problemas que tiene Estados Unidos internos. Que creo que no le deberían dar para dar inventando cosas. Por ejemplo, ¿con quién es que Estados Unidos tiene el único plan migratorio formal que funciona? Con Venezuela. Para que tú veas. Eso funciona. Acordado entre los dos países. A ellos les sirve. Y a los venezolanos que están allá, que se quieren venir, también les sirve. Y nosotros los esperamos aquí con los brazos abiertos. Ninguno de ellos los estamos persiguiendo. A menos que venga ya una persona con cuentas con la justicia. Delincuentes que se fueron para allá y los están... Los deportan, pues. Que vienen aquí, se enfrentan a la justicia y se verá qué dice el sistema judicial. Pero Estados Unidos tiene muchos problemas energéticos. Miren, Estados Unidos, ayer, anteayer, un soldado, Aaron Bushnell. Aaron Bushnell. Allá frente la embajada. Prendió fuego. En protesta por lo que hace el sionismo en Palestina. ¿Tú crees que eso no es un problema grave para los Estados Unidos? No amerita eso, que el gobierno de los Estados Unidos se siente a ver su política de apoyo a estos actos genocidas. Y que tenga un soldado de los Estados Unidos que salir a inmolarse para protestar porque no es escuchado por nadie más. Porque no los escuchan. ¿Y cuántos jóvenes se inmolaron en Vietnam? ¿Y cuántos jóvenes se inmolaron en Corea? ¿O en Irak? Mujeres y hombres. Pero a ellos no les importa nada de eso. Tienen muchos problemas el gobierno de los Estados Unidos. Ojalá se dedicaran a atender sus problemas internos. Ojalá. Es un problema gravísimo de salud mental con el uso de drogas. Es el mayor consumidor de drogas del mundo. No hay ningún otro país del mundo que se le acerque. Es más, te voy a decir, ¿sabe quién es el segundo? ¿Qué es el segundo consumidor de cocaína per cápita? ¿Adivinen quién? Israel. Búsquenlo para que ustedes vean. De cuando uno ve Estados Unidos, ahora tienen el fentanilo, que lo venden en cualquier lugar. Y lo consumen y tienen una sociedad de zombies. Nosotros siempre le hemos dicho, tenemos todo el petróleo que necesita Estados Unidos. En los próximos 100 años. Lo único es que tiene que pagarlo. Es una transacción comercial. Nosotros estuvimos suministrándole a Estados Unidos, por la vía de Cicco, creo que eran 700 mil barriles diarios, ¿verdad? 700 mil barriles por día, la entregada a Venezuela, a Estados Unidos. Sin problema. Un proveedor de energía, de combustible, confiable. Confiable. Les pusieron a hacerle caso a malandros, a delincuentes como Leopoldo López, como Diego Barria, como los apellidos de aquí de Venezuela. Dejaron de recibir esos 700 mil barriles. Y vienen ahora a decir que sí los necesitan. Y le dan licencia a sus empresas para tratar de producir esa cantidad de petróleo. Los que antes PDVSA le entraba, se los llevaba y se los ponía allá, en la puerta. Nos robaron Cicco. O intentan robarnos Cicco. Nos robaron nuestras cuentas bancarias. Así no se trata un buen proveedor de energía, un socio. ¿Sabe cuál es el fondo? Nuestra propuesta política. Nuestra propuesta política. Ese es el fondo. Porque ¿a qué se comprometieron los que ellos designaron aquí? A entregarles el petróleo de Venezuela. Y abrirle a Duque y al narcotráfico colombiano una vía expresa para la droga que se produce en Colombia. ¿Y para dónde iba esa droga? Para Estados Unidos. ¿Ve? Porque si no la droga ellos tienen que sacarla por el Pacífico. Es mucho riesgo. Y por aquí no pueden. Por aquí solo sale el 7% en teoría de la droga que ellos producen. Y casi todo sale por lo que es el Caribe cercano pues al Golfo. Es el Caribe occidental. Occidental. Casi todo lo que sale sale por ahí. Pero ellos necesitaban una vía libre. Con la revolución no van a poder. Porque nosotros combatimos la producción y el narcotráfico. Se lo ofrecieron aquí. Le prometieron inclusive a Duque, parte de la Guajira venezolana, para entregarse a la Colombia. Se la ofreció Juan Guaidó. Está, lo que se llama, documentado. Entonces, Estados Unidos tiene muchos problemas. ¿Quién es Marcos Rubio? Un delincuente político. Un delincuente político, un extorsionador, un lobista. Usted le paga a Marcos Rubio y a una maravilla es el que le pague. Miserable pues de la política. Miserable de la política. ¿Quién es Duque? El último jefe del narco paramilitarismo en Colombia. Esta señora Bullrich. A ver, ¿de dónde viene? De la locura de mi ley. Venezuela ha sido blanco en todos los ataques. Y hemos resistido todos los ataques con dignidad. Y por esa dignidad, por esa conciencia de este pueblo, nosotros no le vamos a fallar. La dirección política jamás le va a fallar a este pueblo. La revolución bolivariana seguirá por el camino del comandante Chávez, que es el mismo camino de Bolívar. Bolívar, mire, esos 20 años del discurso antiimperialista del comandante, es Bolívar cuando dijo, los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a plagar la América. Ya no es la América. Es al mundo entero. De miseria, en nombre a la libertad. Y es el mismo discurso. ¿Queremos ser amigos? Sí. Lo único que pedimos es respeto. No nos metemos en los asuntos internos de nadie. Mira, nosotros no opinamos todos los días que en Estados Unidos hay un presidente que no se sabe si es presidente. Porque ya los tribunales no han cerrado ese caso. A lo mejor termina su mandato y dice, no, quien ganó fue... ¿Cómo se llama? Fue Trump. ¿Y cómo van a hacer ahí entonces? ¿Cómo harán? Y aprovechamos y cierro con esto para cerrarla, para denunciar la gran campaña que hay contra el gentilicio venezolano en países como los Estados Unidos y en otros países. Mil delitos se comandran. 25 mil delitos, no, 25 mil delitos en los Estados Unidos. Tres de ellos cometidos por venezolanos, pero solo se notan los cometidos por los venezolanos. Masacres en hospitales, masacres en parques, en residencias, en universidades, en colegios, en centros comerciales, en la calle. Pero solo se nota lo que cometen los venezolanos. Que no deben estar cometiendo delitos. Pero para que te des cuenta la campaña que hay contra Venezuela. Gracias a quién? Gracias a los Julio Borges, gracias a la Machado, gracias a Leopoldo López, gracias a Rabel, a Leopoldo Castillo, a los que montaron esa campaña contra este país. Y que hoy siguen aspirando que les entreguen recursos. Nosotros vamos a seguir avanzando, Fabián. No nos vamos a detener el partido, va a seguir avanzando, organizándonos para una gran victoria. Cuando el CNE llame a las elecciones. Una gran victoria popular, y nos estamos movilizando, vamos a recordar cada evento que nos haga nosotros saber por donde hemos transitado para llegar a donde estamos. y tengo la certeza siempre, y los lunes me la me la recalco aún más, que pase lo que pase, nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva! ¡Que viva el digno pueblo venezolano! ¡Que viva! Así es, en la jornada de hoy se calificó de exitoso el debate de las siete de transformaciones. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela indicó que los venezolanos están construyendo con trabajo el futuro del país. Además, se convocó una gran movilización para el 29 de febrero en donde se va a conmemorar 20 años del discurso antiimperialista e histórico del comandante eterno Hugo Chávez. En esta jornada también se condenó cualquier hecho de violencia que se intente imponer en el país por parte de la dirigente de 20 Venezuela amparada en la frustración. Es la información y con ella vamos a retornar el contacto. Adelante.